Dicen de mí, el dinero, el dinero y eso es malo Considero que es más de achotar abajo De la gente que sabes que te ha ayudado De un olvido ante mi pecho a la mano Quiero decir, estoy joven pero también bien curtido Bien consciente, siempre estoy de lo que digo Y soy alguien que se sienta bien ofendido Invitaros a escogerse a los venidos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Quieren que me porte bien con los que un día lluvillaron Tantas cosas que aporté, pero todo ya estudiado Amistades son escenas que siempre te acompañan Los que siempre están conmigo, las buenas en las malas El amigo no te cruza, no te critica, no te da que espalda El amigo es el que está A ver, a ver, a ver, otra vez, otra vez El amigo es el que está Cuando tú lo necesitas ¡Eso! En un mundo que nadie tiene respeto Si eres Jesús, no saldrás de la mujer Sé lo que es La conciencia se sirve en un plato frío Y aunque frío, te lo pones depacito La inocencia de Jesús y Cora perdimos Pero bueno, nunca me ha repetido Quieren que me importe bien Con los que un día me olvidaron tantas cosas Me aguanté, pero todo ya ha cambiado Amistales, padeceras, que siempre me acompañan Aunque siempre están conmigo A las buenas y a las malas, a la mejor no te gusta No te critiquen, no te respaldes Pero en mí, a la mejor se me gustó Cuando tú lo necesitas